Es habitual para esta época del año que son 51 grados y hoy recibimos la primavera pues con temperaturas un poquito más fresas pero como quiera aún por encima del promedio. Hemos tenido esos aguaceros al final de la noche del sábado que ya se retiran hacia el Atlántico dejando paso a cielos despejados y soleados para la mañana del primer día de la primavera. Por la tarde sí podría estar un poquito más nublado como lo vemos en este modelo entrando la nubosidad por el suroeste. Así que las temperaturas este domingo 56 en horas de la tarde y vamos a tener una semana relativamente moderada en cuanto a las temperaturas. Vamos a recibir esta brisa un poquito más fría tras el paso del sistema que trajo estos aguaceros pues por esto es que bajan las temperaturas. Vemos el viento llegando desde el oeste noroeste trayéndonos aire un poquito más fresco y vamos a tener temperaturas como lo mencioné más bien en los altos 50 para los próximos días. Y vemos que la lluvia regresa a mediados finales de esta semana con una ronda de lluvia un poquito más pesada el jueves. Y vamos a ver el panorama de la semana completa. Ahí la pueden ver pues bastante agradable por lo menos la primera mitad de la semana incluso el lunes podríamos nuevamente superar los 60 grados. Y ya cuando llega este sistema que nos trae la lluvia del jueves la noche del miércoles y jueves pues bajan las temperaturas con el paso del frente frío. Y luego otra vez volvemos a los 50 por lo general iniciamos la primavera bastante bien. También con temperaturas que estarán un poquito por encima del promedio durante gran parte de esta semana. Alejandro.